El diputado, senador, se mantenía usted peleando por la construcción y reparación de la zona franca en el día de hoy, ya es un hecho. El que persevera, gana, así que nunca se puede perder la fe. Nosotros en el 2017 sometimos una resolución siendo diputado, solicitando al Poder Ejecutivo el remozamiento y recuperación de la zona franca. Inmediatamente llegamos al gobierno, nosotros, el PRM, vinimos aquí, hicimos un pequeño remozamiento, ya que esto está en la entrada de San Francisco Macorix, incluso lo hicimos aportando dinero en nuestro bolsillo para que pudiera ser un éxito entre muchas personas que estaban aquí. Ya hoy también es una realidad el remozamiento a través de Proindustria con su director José Ulises Rodríguez, aunque es una iniciativa nuestra, tenemos que contar siempre con los ministros y directores que resuelven. Y también dar las gracias al presidente Luis Abinader, que bajo su tutela es que tenemos que tener empleos en este país y la zona franca es uno de los lugares donde más empleos se generan. Hoy sería un gran aliento para aquellos que estaban aspirando por la necesidad de que se reabriera de nuevo este parque. Es algo donde muchos empresarios que ya gracias a Dios han ido despertando de que en San Francisco de Macorix sí se puede invertir, de que los inventores van a venir aquí a San Francisco de Macorix a invertir aquí en este parque. Para mí es un orgullo y me siento muy satisfecha y le doy la gracia a nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y al director general Ulises Rodríguez para que esta iniciativa se haga toda una realidad y podamos tener empleo suficiente para hombres y mujeres y jóvenes que lo han estado solicitando durante muchísimos años. Muchísimas gracias. Estamos a la orden y vamos a luchar para que esto continúe y se realice y se haga toda una realidad. Se mencionó, lo dijo la gobernadora, de alguna manera el senador, el cambio real de este parque comienza ahora y es atendiendo el compromiso de nuestro presidente de la República, Luis Abinader, quien le ha dado seguimiento a este proyecto, a esta zona franca. Y desde temprano hoy le informé también que ya veníamos para acá y está pendiente, está al tanto de todos los detalles. En el Consejo de Gobierno se pasó revista y no hay una reunión en San Francisco de Macorix cuando se habla del desarrollo de San Francisco en la que no se toque el tema del parque, de este parque de zona franca. Y la importancia que tiene para el desarrollo de San Francisco de Macorix por el impacto económico, también en lo social, en la generación de empleo, ya que cuando hay mucho desempleo pues se incentiva la delincuencia y estamos tratando de aportar ese granito de arena. Estil, que fue en el pasado un desplome, fue muy afectada, este sector se vio severamente afectado y se perdieron muchos empleos y se fueron del país. Pero hoy en día, gracias a un ambiente internacional favorable, pero sobre todo una política estatal, agresiva, interna, una visión clara de la importancia que tiene el sector de la zona franca en la economía dominicana y en la sociedad dominicana, pues el presidente nos ha dado instrucciones de trabajar día y noche en lo que es el rescate y el crecimiento, el desarrollo del sector. Y eso es lo que se hace desde el Consejo de Zona Franca. Le quiero felicitar a Daniel Liranzo y yo quiero que le demos un aplauso aquí hoy por el trabajo que él está haciendo. Es un hombre que tiene toda su vida entregada al sector, más de 40 años de experiencia. Corregí hoy. ¿Verdad, Daniel? Buenos días aquí a nuestra querida gobernadora, representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, acá el senador de la República, Franklin Romero, a nuestro alcalde de aquí, del municipio de San Francisco, pero sobre todo un gran amigo de muchos años con quien me honro en compartir este escenario y sobre todo por su trayectoria de beneficio desde su pueblo, del país, porque es un hombre de la nación, porque le ha servido al país desde diferentes instituciones. Me refiero a Siquio NG. También nos sentimos altamente complacidos. Es un privilegio, aunque lo hace cumpliendo con su deber como un hombre de Dios aquí en la tierra, al reverendo, al rector Isaac García. Yo soy García también, por otro lado, así que ya veremos, reverendo, a ver cómo nosotros conectamos por ahí. Yo sé que algo nos une, aparte de la fe inquebrantable. Y al buen amigo, hermano, querido, que es un hombre que es presidente de la Asociación de Comerciantes de Santiago, industriales, ACI, y la parte de la región, en una hermandad que tiene, me ha estado llamando, Eric, me ha estado llamando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!